¿Qué tal, Fonseca? Pues muy bien. Hola, Fonseca. Bienvenido al canal de TVH. La última vez que viniste aquí estábamos rollo... Bueno, acabas de abrir un nuevo canal y estábamos invitando a la gente que se suscriba. Ahora ya, con la tendencia que llevas, tendrás que invitar a la gente que se suscriba a mi canal. Esto no sé si va a ir en directo o no, pero probablemente mientras estemos grabando esto voy a cruzar la línea de los 400.000 suscriptores. O sea, estoy... Mira, te lo digo. ¿Cuánto tiempo? Seis meses. Empecé el 8 de noviembre. Con lo cual estamos hablando del 8 de noviembre a hoy. ¿Cuánto va? ¿Seis meses y una semana? Pues en seis meses, 400.000 suscriptores no está mal, ¿eh? No está nada mal. 400.000 suscriptores a lo mejor es de cuatro años. Estoy ahora mismo en 399.414. Perdón, 399.416. Habrás pasado ya a la esta. Yo esto llevo un mes, tío. Vamos a ver. Vamos a ver si cuando termine la entrevista, el directo, como lo quieras llamar, he llegado ya a los 400.000. Yo llevo con 499.000 una semana por lo menos, tío. O sea, estoy a... Creo que ahora mismo a 300 suscriptores. Vas a llegar tú antes. Tenemos tú y yo pendiente una colaboración en mi canal. Para hablar de... Ah, bueno, sí, me hablaste de... Tengo un tema, tengo un tema que no voy a anunciar aquí. No quiero... Quiero que sea una sorpresa, pero te lo tengo que contar. Tenemos una colaboración tuyo pendiente en mi canal. Ahí te van a fundar. Muy bien. Bueno, tío, que veo que te va muy bien. Yo te había... He pedido que vinieras para hablar un poco, porque cada X tiempo hay como una especie de evento internacional, de geopolítica, de esta compleja, del que yo normalmente no tengo mucha idea, pero sí que me interesa conocerlo. Sí, que solo... Solo te pones de mí para lo malo. Reconócelo. O sea, cuando pasa algo malo, dices, voy a llamar a Fonseca. Bueno... Puede llamar, no sé, cuando... Para unas elecciones presidenciales o algo así. Bueno, unas elecciones presidenciales, te ha tocado la lotería, me invitas a cenar, alguna cosa de esas. Bueno, estuvo algo de cosas militares, luego estuvo Alberto Garín, que nos dio como una perspectiva más histórica de lo que está pasando en Próximo Oriente, y ahora viene la perspectiva más alopécica, más rollo de compañeros, de calvicie y demás, entonces... Me encanta. Punto número uno. Aquí el único calvo soy yo. Tú eres un poser de calvo. O sea, si tú el día que seas calvo, el día que te afeites, entonces yo te llamaré calvo. Mientras tanto... Ahora con la ventana esta detrás es como si literalmente no hubiese nada ahí, hay como una especie de... Postureo, postureo de calvo. Tú eres un traidor a la causa calva. Entonces, Próximo Oriente, desde una perspectiva calvocrática, ¿cómo estás viendo tú el polvorín? Que está viendo ya no la última semana, sino los últimos meses, pero podemos empezar por la última semana. A ver, como te lo digo, no podría hacerte un titular ahora mismo. Pero sí que te puedo decir, me lo esperaba todo. Por ahora no hay nada que me haya sorprendido y creo que si preguntas a Yago te dirá lo mismo. Quiero decir, el ataque de Israel a Irán, ¿no? Ese ataque, a ver, fue un ataque un poco más grande de lo normal, pero es que Israel lleva haciendo ese tipo de ataques, no desde ahora, desde antes de la guerra del 7 de octubre. O sea, podríamos decir, hay un Israel antes y después del 7 de octubre, ¿no? Bien, sí, en muchas cosas Israel ha cambiado, pero lo que viene siendo su relación con Irán no ha cambiado para nada. Israel lleva atacando Irán desde 2006. De hecho, desde 2006, mira, voy a hacer un anuncio, el próximo vídeo que voy a sacar va a ser sobre donde yo sí que creo que está el problema, que es en Hezbollah y en Líbano. Ese es otro rollo, ahora lo vamos a tocar. Pero lo que viene siendo Israel con Irán lleva en guerra desde siempre y desde el año 2006 o más o menos, yo diría, la década de los 2010. Más o menos cuando Israel instala la cúpula de hierro esta famosa, el Iron Dome. Sabes que Israel tiene un escudo antimisiles, que es la coña, que es parte de lo que ha hecho que se frenen todos los misiles que han llegado de Irán, que estaba hecho principalmente para frenar los misiles de jamás, ¿no? Todos los cohetes de jamás. Entonces, más o menos en cuanto Israel instala eso, dice, a mí ya lo que haga jamás me la trae al pairo. Están aquí, encerraditos, que no salgan, que no den problemas y si lanzan misiles, bueno, yo los freno. Con lo cual, pongo todo mi dinero, todos mis recursos en la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Pues porque así puedo atacar los campos militares de Irán y de sus proxys, incluido Hezbollah, en Siria, en Líbano y en Irak. Desde, ya te digo, principios de la década de 2010 hasta nuestros días, tú te pones a buscar en internet, busca Israel Strikes Iranian y te van a salir montones de noticias. En 2018 bombardearon un campo militar en Siria. En 2019 bombardearon otra cosa en Líbano. ¿Qué ha pasado? Pues que esta vez han bombardeado un campo militar y han matado a, no me acuerdo ahora mismo cuántos eran, pero a varios oficiales de las fuerzas islámicas revolucionarias y de las fuerzas Qud. Entonces, ahí sí que ya Irán tenía que responder. ¿Y cómo ha respondido Irán? Pues lo que yo decía en mi análisis. Esto, te voy a contar una cosa, una anécdota. Yo sabía que iban a bombardear este fin de semana. O sea, sabía que algo iba a pasar este fin de semana. De hecho, yo ya estaba preparado. Tenía un vídeo pensado para, lo voy a adaptar, o este domingo no hagas muchos planes porque tal. Había venido mi primo a verme, al que le mando un saludo muy, un abrazo muy fuerte. Álvaro, si estás viendo esto, un beso enorme. Había venido mi primo a verme y nos fuimos el sábado. Pues sí, había venido a verme a Praga. Pues mira, me llevo un poco así, pues de copas y tal. Y estábamos en una discoteca y había un americano que estaba con el móvil viendo los ataques a Israel. Los ataques, sí, los ataques a Israel, ¿no? Y decía, bueno, empieza la Tercera Guerra Mundial, etc. Y bueno, yo le dije, ¿qué quieres que nos juguemos? A que no cae ni un solo misil. Y efectivamente es lo que ha pasado. Gané la apuesta, ¿sabes? Porque, a ver, es que Irán está en una situación muy puñetera. Cada vez les va peor. De hecho, están en una crisis de legitimidad de régimen de la que hablamos poco porque, bueno, es un país que tampoco nos importa mucho. O sea, importa desde el punto de vista de la geopolítica y tal, pero nadie se pone a ver qué es lo que ocurre en el día a día de los iraníes, pero está en una crisis de legitimidad del gobierno. En una crisis económica brutal. Porque no te olvides de una cosa. Irán sí que tiene sanciones serias. O sea, Rusia se ha podido saltar las sanciones porque han sido, aunque se diga que eran sanciones muy importantes, sí lo eran, pero no eran sanciones secundarias. Es decir, está prohibido comprar o vender cosas a Rusia. Pero no sancionan al que compra o vende cosas a Rusia. Entonces hay un montón de países que dicen, vale, Armenia, ¿qué necesita Rusia? Unos microchips de no sé qué, vale. Una empresa armenia los compra a Estados Unidos y luego se los revende a Rusia. Y no les puede sancionar. En Irán no pasa eso. En Irán tiene sanciones secundarias. O sea, cuando Trump puso las sanciones a Irán, es que las puso con narices. Entonces dijo, nadie puede hacer negocios con Irán. Y si alguien hace negocios con Irán, entonces ya no puede hacer negocios con Estados Unidos. Con lo cual hubo un montón de empresas que dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? Y además se aseguraron de que no había letra pequeña. O sea, que no había forma de burlar esas sanciones. Con lo cual Irán realmente está aislada. ¿Puede vender petróleo? Sí, hombre, vende algo de petróleo a China, etcétera. Pero tampoco te creas tú que tanto. O sea, está muy aislada. Eso ha generado inflación, escasez, pobreza, desigualdad. La sociedad iraní ahora es mucho más desigual que nunca. Porque las élites que están conectadas con el gobierno... Digamos que la economía, la tarta, se ha hecho más pequeña. Pero el trocito de tarta que se llevaban todos los que estaban conectados al gobierno, las élites, los clérigos, las fuerzas islámicas revolucionarias, se han quedado con mucha más tarta del pastel. Con lo cual, hay mucha más desigualdad. Tú te vas a los barrios ricos de Irán, y donde antes había gente, vamos a decir, normal, porque la sociedad iraní es bastante normal y bastante más occidental de lo que pensamos, tú ahora te vas a esos barrios y están llenos de ricos. Llenos de clérigos, llenos de clérigos, ves a el señor con el turbantito, con el tal, conduciendo un cochazo. Y esto te lo digo porque uno de mis investigadores, que no le puedo nombrar porque... Porque es que no puedo dar su nombre, porque es un tío que vive en Irán. Entonces me cuenta historias del día a día de los iraníes. Y claro, me dicen, no me acuerdo el nombre, pero un barrio... Pues el barrio es a la manca de Teherán y está lleno de tíos, pues eso, que antes era gente normal, ahora son clérigos, son religiosos, son gente que va con la vestimenta religiosa y tal. Entonces es una sociedad cada vez más desigual. Cada vez... Donde el gobierno está cada vez más deslegitimado, porque uno, la sociedad no es tan religiosa. Dos, está muy harta de la represión. Y tres, es que se está viendo cada vez más débil, porque con cosas como estas ya no pueden responder como antes. Entonces, ahora mismo Irán, lo último que necesita es una guerra con Israel o con nadie. Con lo cual, el ataque que han hecho es un poco más para poder salvar la cara y decir... Pues mira, hemos atacado. Pero era un ataque que claramente no quería matar a nadie porque no quieren escalar el conflicto. Porque no pueden escalarlo. Claro, a mí lo que me dijo ayer Alberto Garín cuando hablé con él es que, efectivamente, tenía que haber ciertas presiones internas de que había que responder de alguna manera. Claro. Pero hay cierta farsa o cierta, ¿sabes? Como ejercicio performático. Hago como que me enfado mucho, lanzo muchos misiles y demás, sabiendo que los objetivos a los que estoy apuntando primero no van a llegar la mitad de los misiles. Y luego, en lo que lleguen, tampoco van a hacer grandes daños como para que Israel se pueda tomar grandes represalias. Y ya está. Y yo sobre el papel ya he cumplido. Me encargo de decir que estoy atacando, que los misiles van a llegar a las tres, más o menos por esta zona, con lo cual usted mire a ver qué puede hacer. Guiño, 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 ¿sabes? O sea, pero es que esta no es la primera vez que pasa. O sea, es que lo explico en mi análisis, por si alguien no lo ha visto, que lo vea, pero bueno, ya te lo cuento aquí. ¿Pasó lo mismo en 2020 cuando Estados Unidos mató a Soleimani? ¿Cuál fue la respuesta de Irán? Evidentemente tenían que responder, pero ¿cuál fue su respuesta? Bueno, pues mira, lanzamos ahí un misilito a un campo de militar abandonado en mitad de... No sé si en Irak o en Siria, en uno de estos sitios, que es que me da igual, era una cosa que estaba abandonada, no murió nadie. Y salió en la tele, en Al Yashira y en todos los sitios, durante esa noche pues parecía que iba a ser el fin del mundo, pero es que no había muerto nadie. Pues ya está, pues bien, pues hala, pues haz. Venga, qué machote eres, Jamenei, has hecho tu ataque y ya está. Entonces, ¿por qué crees que cada vez que sucede un ataque de estos...? Es que yo recuerdo esa noche, estaba todo el mundo por Twitter y demás, hashtag tercera guerra mundial, me llamo guiñón de canales. Normalmente, además tienen un perfil concreto. Muchos canales que estaban siguiendo esto, que lo hacen como desde un marco totalmente alarmista, en plan de, buah, la escalada que abre en Oriente Próximo, guerra mundial, esto al final puede convertirse en el mayor polvorín de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que hay como esa pulsión, tío, de...? Vamos a poner las cosas en su contexto. Esto. Esto no creo que vaya a escalar en una guerra. No creo que vaya a escalar en la tercera guerra mundial. Ahora bien, como dice la canción de Motley Crue, estamos danzando sobre cristales rotos. O sea, es una cosa, no deja de ser arriesgado. Cae, se equivocan, cae uno de esos misiles donde no tiene que caer y mueren 20 israelíes y tienes montada la zapatiesta. ¿Entiendes? O sea, es una cosita arriesgada. ¿Vale? Entonces, sí, hombre, a ver... Está más cerca la tercera guerra mundial con un ataque de Irán-Israel que sin el ataque de Irán-Israel. Eso por un lado. Por el otro, hay que tener mucha sangre fría y conocer muy bien la situación para saber en ese momento que no iban a caer misiles. O imaginarse que no iban a caer misiles. Claro, a ti te llega Irán, te dice tal, pues es como si... Como si yo ahora mismo te amenazo de muerte y en ese momento te acojonas. Luego ya lo piensas y dices, pero este mangarrián que me va a matar. Pero al principio da miedo. Y cuando estás ahí y tal. Y luego, bueno, vamos a ver, nunca permitas que la realidad estropee una bonita historia. Todo el mundo le gusta decir que esto va a ser la tercera guerra mundial. Dale a like, suscríbete y haz clic. ¿Sabes? Te cuento las claves geopolíticas. Claro, te cuento las claves geopolíticas o lo que sea, ¿me entiendes? Pero sí. Y yo te digo, ¿eh? O sea, todo esto que te estoy diciendo yo, también te lo digo. Yo estoy un poco... O sea, decirte todo esto que te estoy diciendo para mí también es un riesgo. Porque ahora de repente resulta que Israel escala y tal. Y tres días más tarde estamos en la tercera guerra mundial y yo quedo como un gilipollas. O sea, por eso yo con estas cosas siempre digo, oye, esta es mi opinión, me puedo equivocar. Y esto es como lo veo. Con los datos que tengo ahora mismo en la mano, pues sí. Es que la verdad me cuesta mucho creérmelo. Porque, lo que te digo, Irán no quiere una guerra, no está preparada. Si lo hubiera estado, habría atacado ya. Israel tampoco quiere ahora mismo una guerra con Irán. Estados Unidos no quiere una guerra con Irán, nadie la quiere. Entonces, y no hay ninguna razón. Y por ahora todo el mundo está actuando como yo me imaginaba que actuarían. Con lo cual, entiendo que si sigues haciendo las cosas como creo que las tendrías que hacer, por ahora mis predicciones están cumpliendo, entiendo que la siguiente va a ser también. Donde sí que creo que hay un problema, que es lo que voy a tratar en mi próximo vídeo, por cierto, voy a publicar un próximo vídeo, ya sabéis, suscribíos a mi canal, dadle a like, suscribíos y dadle a la campanita. Perdón por la publicidad. No, voy a sacar un vídeo hablando sobre Hezbollah. Y esto sí que puede ser un problema. No un problema de Tercera Guerra Mundial, pero sí un problema para Israel. Y un problema que puede enquistarse y dar problemas. Me explico. Irán tiene muchísimos grupos proxys. Eso lo sabes, ¿no? O sea, Irán, vale, por poner un poco en contexto a tus oyentes, que seguramente ya se lo sepan, porque es gente muy inteligente. Seguro. Irán, que además tiene unos nombres maravillosos, se le ocurren unos nombres maravillosos para los canales de YouTube de otros. Irán es toda una potencia. O sea, sí que es verdad que es un país de casi 90 millones de habitantes. Es el, creo que tiene los cuartos yacimientos de petróleo más grandes del mundo. O sea, si Irán no estuviera sancionada y estuviera integrada en los mercados internacionales, estaría compitiendo mano a mano con Arabia Saudita. Además tiene un petróleo muy parecido, también es muy fácil de extraer, muy fácil de refinar, baratito de producir y se puede vender igual. O sea, y tienen casi casi en la misma medida el mismo petróleo que pueda tener Arabia Saudita. Un poquito menos, pero más o menos. Es una potencia cultural. Un error que comete muchas veces la gente cuando habla del mundo islámico, que esto a lo mejor Garín te lo habrá explicado mejor, es que no todos los islámicos son árabes. Tú sabes que el islám está en el islám chiíta, el islám suníta, hay otras ramas más pequeñas, pero principalmente islám suníta, chiíta. Irán es el Vaticano, por así decir, del islám chiíta. Y los iraníes no son árabes, son persas. Es otro idioma, es otra cultura, es otra etnia, no se parecen en nada. De hecho, los iraníes se parecen más a un europeo que a un árabe, ¿sabes? De hecho, te voy a contar una cosa curiosa. Los nazis, con todo este mito de la raza aria y tal, según ellos, la raza aria se originaba en Irán. De hecho, aria viene de Irán, de Airán, creo, o algo así. Y de hecho, los nazis se llegaron a ir a Irán a estudiar las medidas del cráneo, de la nariz y tal, de los iraníes, ¿sabes? O sea, racialmente, un iraní se parece más a un europeo que a un saudí. ¿A que esto no te lo esperabas? Es curioso, ¿eh? Bueno, pues estos tíos son una potencia económica, es una economía grande, y ojo, además es una economía que, aunque ahora esté mal, está muchísimo más diversificada que la saudí. De hecho, hasta hace cuatro días, incluso probablemente todavía hoy, era el mayor productor de coches de la zona, tenían sus propias marcas de coches, y exportaba muchas más cosas. Pistachos, por ejemplo. No es una potencia en los pistachos. Sí, no sé, es una tontería, pero tiene mucho pistacho, por lo visto. Y luego tiene una historia y una cultura alucinante. O sea, yo te puedo asegurar que, si algún día puedo, me encantaría visitar Teherán, porque mi madre es experta en arte islámico. De hecho, tiene un libro publicado sobre arte islámico, y de los mejores lugares de arte islámico es Teherán, y en general Islám, Irán. La ciudad de Qom, etcétera. O sea, tienes unas mezquitas increíblemente bonitas, con una potencia cultural, una potencia económica, una potencia militar. Porque, aunque tengan poco dinero, y su ejército esté infrafinanciado, comparado con el ejército saudí, por ejemplo, tiene una estrategia brutal. Y entonces, su idea es irse poco a poco expandiendo, expandiendo su área de influencia por todo el mundo islámico. Por una cuestión geopolítica, pero también por una cuestión geopolítica, económica, y religiosa. Ellos lo que quieren es expandir el islam chiita por el mundo. O sea, tienen ahí su guerra con los sunitas, es como católicos versus conservadores, católicos versus protestantes. Ellos tienen ahí su guerra, tal. ¿Cómo lo han hecho? Pues de una forma muy inteligente. Y una cosa, una clave importantísima cuando hagamos cualquier análisis del intermedio. Pero principio básico que tenemos que tener todos claros. Cuando tú pienses en jamás, piensa en el ejército de Pancho Villa. Son unos mataos. Y son... No hay nadie al volante. Cuando pienses en los ejércitos árabes en general, no hay nadie al volante. Cuando pienses en Irán, sí que hay alguien al volante. Serán enemigos de Occidente. Serán lo que tú quieras. Pero esa gente sabe de estrategia militar, y son bastante más listos de lo que podríamos imaginar muchas veces, y sorprenden. Entonces, una de las estrategias inteligentes para Irán, para expandirse por el mundo islámico, ha sido financiando grupos, lo que llamamos los proxys. Lo que ellos llaman el eje de resistencia. O sea, grupos que aquí consideramos terroristas, pero que para ellos son grupos guerrilleros rebeldes, que ellos les financian, les entrenan y les arman para que, de algún modo, defiendan sus intereses en distintos países. Ahora, por ejemplo, lo hemos visto con los rebeldes hutíes en Yemen. ¿Tú piensas lo de los rebeldes hutíes en Yemen? Es que es admirable. O sea, la guerra de Yemen era una guerra con no sé cuánto... Bueno, es una guerra con no sé cuántos frentes abiertos. Uno de ellos apoyado por Arabia Saudita, que es el quinto ejército mejor pagado del mundo. Y ahí tenías unos guerrilleros de ideología o de creencia pues de isla chiquita que eran cuatro mataos con unos AK-47 y tal. De repente, les empieza a armar, les empieza a entrenar, les empieza a echar una mano y han terminado ganando la guerra. Esto es milagroso, ganando al quinto ejército mejor pagado del mundo. Cuidadín. Entonces, bueno, pues de estos grupos guerrilleros que te irán, hay uno que es Hezbollah. Y ese, acuérdate bien de él porque ese le vamos a oír mencionar, bueno, ya le hemos oído mencionar muchas veces y le vamos a oír mencionar mucho en las próximas semanas. Hezbollah es un grupo financiado por Iran que está en Líbano. Recuerda, Líbano, si esto es Israel, ¿vale? O sea, tenemos aquí Israel. Líbano está al norte. Hezbollah es un grupo terrorista considerado como grupo terrorista tanto en Europa como en Estados Unidos y también es un partido político en Líbano. En el próximo vídeo que voy a sacar me voy a centrar en Hezbollah, os voy a contar toda la historia de Hezbollah y lo podréis ver con todos los detalles, etc. Estos señores de Hezbollah está considerado el actor no estatal más poderoso del mundo. Tienen tanques. O sea, es un grupo terrorista que tiene tanques. Tú imagínate lo que podría haber hecho la ETA si hubiera tenido tanques, si hubiera tenido armamento antiaéreo. O sea, es una cosa cuidadín. De hecho, Hezbollah son los únicos que pueden presumir de no haber ganado Israel, pero por lo menos haberla obligado a firmar una tregua. Y de hecho, una de las razones por las cuales Israel está tan... atacando tanto a Irán no es tanto por Irán como por desestabilizar a Hezbollah. Porque Hezbollah le supone una amenaza existencial salvaje. Muchisísimo más que jamás. O sea, jamás, ya te digo, son unos mataos. Tú hablas con un oficial del ejército israelí y te va a decir nosotros estamos deseando irnos de Gaza cuanto antes porque la guerra que nos importa es la de Hezbollah, la del norte. Claro, esa guerra, cuando empieza el 7 de octubre, jamás ataca por el sur y esperábamos que atacara Hezbollah por el norte. De hecho, si te miras por ahí un montón de canales de geopolítica por ahí, no el mío, pero alguno por ahí que llegó incluso a decir que bueno, esto se va a expandir en conflicto regional y va a haber una guerra con Irán y ¡buah!, es que es inevitable, es que vamos a flipar todos. Porque claro, el miedo era mantener ahora Hezbollah por el norte y claro, Israel tiene un ejército del recopón de la baraja, pero claro, si le entran por el sur y luego por el norte, no puedes mantener dos frentes a la vez. Esa era la auténtica duda. Y entonces resulta que Hezbollah pues no ataca. Y pasan los meses y no ataca. Y bueno, primero pasan los días después del 7 de octubre, llega Hassan Arrala, que es el líder de Hezbollah, da un discurso que dice, es un discurso pues un poco como lo que la versión verbal de lo que ha hecho Irán ahora, ¿no? Decir, ¡Sí! ¡Estamos a favor del ataque! ¡Irael morirá! Y nosotros apoyaremos. Pero no ahora. Luego ya, si eso ya algún misil tiramos, pues porque parezca, pues porque claro, tienen que hacer algo, o sea, no pueden quedarse ahí quietos porque si no se derrumba toda esa narrativa de nosotros somos el enemigo número uno de Israel y somos tal, pero vamos, unos ataquitos. Y así llevan desde desde el 7 de octubre hasta ahora. Entonces, Israel lleva esperando que en algún momento llegará Hezbollah y atacará. Tienen toda la frontera norte fortificadísima con tanques, con radares, con todo lo que te puedas imaginar y están esperando salirse de Gaza para entrar en en Líbano. Y eso sí que puede ser un problema porque lo que te digo Hezbollah es que es un hueso muy duro de roer. O sea, ¿pueden ganarles? Sí, pueden ganarles, pero no va a ser la típica guerra que estamos acostumbrados a ver con Israel que no es una guerra es un paseo militar que llegan los israelíes y en seis días ala venga ya está todos muertos hemos ganado no. Entonces, ahí es donde sí que creo que vamos a tener noticias a no ser a no ser que se llegue a una solución negociada que tampoco me parecería del todo raro porque Hezbollah tampoco está en condiciones de atacar. Hezbollah está en una situación muy parecida a la de Irán. Primero, Irán, que son los que le ayudan no está no tiene el chichi para farolillos que se dice y Hezbollah pues es que ya lo veremos en mi vídeo pero Hezbollah tampoco tiene una situación muy buena para poder ahora lanzar ningún ataque porque está en Líbano que es un país que está también destrozado no por lo que todo el mundo se pensaría sino porque se lo han destrozado ellos mismos o sea es la Argentina de Oriente Medio pero sin mi ley y entonces a largo plazo todo este conflicto o sea yo entiendo que esto está ahí enquistado que tiene pocos visos de solucionarse pero los planes de Israel ¿cuáles son a largo plazo? Pues yo te lo digo así yo a principios de año saqué un vídeo que era la gran victoria de Israel y yo sigo diciendo a largo plazo aquí el plan Israel se ha ventilado jamás ya está o sea jamás olvídate están más que amortizados sí que dará algún lidercillo por ahí que sí que tendrán sus finanzas que si está no sé quién viviendo en Qatar jamás ya no puede organizar ningún ataque ni nada o sea eso está muerto o sea fin pero después del 7 de octubre era lógico jamás no esperaba que Israel actuase de una manera muy parecida a la que lo ha hecho y que básicamente les acribillase por todos los frentes ¿ves lo que te he dicho antes para hacer un análisis del intermedio en general los personajes jamás no hay nadie al volante? sí pues eso no hay nadie al volante vale entonces les daba igual pues que nos maten yo no sé si les daba igual yo no sé si es que esta gente dice pues que me maten yo no sé si es que hay también teorías por ahí hablas con gente del ejército israelí y lo que te dicen es a mí me pega que es que lo que pasa es que aquí se están los líderes se están viviendo muy bien en Qatar y esto les viene muy bien para recibir más donaciones hay quien dice que es pues una especie de mega campaña de marketing para que los líderes de jamás consigan que les den más dinero más donaciones de todo el mundo musulmán porque oh dios mío son los auténticos muy haidines que luchan contra el malvado israel pero a ver aquí hay algo claro y es que desde el 7 de octubre por lo menos hay una percepción sobre israel por parte del resto del mundo al menos a nivel interno a nivel de calle mucho más crítica toda la crítica de la izquierda hacia israel se ha mega intensificado todo el mundo está ahí ah genocidio en Gaza oh dios mío hay que pararle los pies a Netanyahu y demás dentro de dentro de los a ver eso es lo que me dicen muchas de cada país de occidente eso es lo que me dicen mucha gente en comentarios vamos a ver eso ha pasado siempre haters gonna hate o sea gente con palestinos diciendo ay los pobres palestinos y saliendo a manifestarse los he tenido siempre es lo que cunde políticamente ahora es decir hace dos años yo recuerdo joder Ione Belarra no había puesto en su tweet ni un puto mensaje en seis años o en cinco años sobre palestina o sobre tal y en los últimos meses enrolló el tema del día o sea en realidad palestina palestina es que hay que pararle los pies a Netanyahu por aquí por acá tenemos que ir para allá y defender y como todo el mundo sabe Ione Belarra es la auténtica factotum de la política española tiene una influencia política bueno cuidado que si Ione Belarra dice que estás muerto en España ya bueno cuidado va a arrasar en estas europeas las encuestas la pone no podemos hablar de las europeas pero la izquierda alternativa de España lo que viene a ser la extrema izquierda lo tiene complicado pues un poquito entonces te quiero decir está en la mierda más absoluta y los de Podemos su único objetivo es que Yolanda Díaz esté más en la mierda todavía y quitarle todos los votos posibles o sea tú tú plantea todo así Sergio tú crees que Netanyahu o sea le importa algo lo que digan las Siones Belarras del mundo o sea punto número uno Occidente nunca ha apoyado en tromba Israel eso de que Israel está apoyada por Occidente no Estados Unidos apoya a Israel desde 1973 antes con bastantes paliativos problemas diplomáticos entre Estados Unidos y Israel han existido siempre Estados Unidos siempre ha apoyado la decisión de los dos estados y tal o sea eso de que ahora Biden está diciendo mandando ayuda humanitaria a Gaza etc hombre pues es la refriega diplomática número 325 que ha tenido Israel con Estados Unidos que es que tenemos muy mala memoria entonces eso lo primero lo segundo en Europa una cosa es lo que veas en España y otra cosa es lo que veas en otras partes de Europa tú te vas por aquí por las calles de Praga y junto a las banderas de Ucrania vas a ver banderas israelíes no muchas porque evidentemente no les toca tanto pero aquí ves banderas israelíes y de hecho aquí el que es pro palestino normalmente se lo calla ¿qué pasa? que en España somos un país que tiene no sé si hay 40.000 judíos en todo el país y no sé cuántos millones de musulmanes tenemos una influencia musulmana muchísimo más grande que influencia judía con lo cual tradicionalmente España siempre ha sido más pro palestina que pro israel no obstante llegado el caso ¿qué aporta palestina a la economía europea a la economía española a la economía estadounidense? nada ¿qué aporta israel? mucho ahora que Europa necesita empezar a comprar material militar y que oh sorpresa israel es uno de los principales exportadores de material militar sobre todo si quieres comprar drones de combate sensores etcétera ¿tú crees que va a haber algún gobierno de Europa incluido el de Pedro Sánchez que va a decir ay no yo es que mira necesito comprar unos drones de última generación pero estos no porque como son israelíes no porque es que a lo mejor Ione Velara se enfada ¿y con respecto a las posiciones diplomáticas que está teniendo España ¿tú no crees que va a haber ningún tipo de represalias? es decir Pedro Sánchez las cosas que dice que han sido incluso señaladas por algunos vocales de la OTAN y demás nada ¿no? yo creo que no no bueno pues vale pues di cosas vale pues sí pero no no son posiciones diplomáticas Pedro si es que podemos saberlo hemos hablado muchas veces Pedro Sánchez es todo lo que tú quieras es un taur del Mississippi es un tal pero realmente en temas diplomáticos nunca nunca ha pegado un puñetazo encima de la mesa o sea quiero decir en la OTAN se preocupan si Turquía compra sistemas de misiles a Rusia como hizo en 2019 eso es un problema porque eso no son palabras no es que yo diga no pues yo reconozco el derecho de Rusia no sé qué no 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 ahí ojo cuidado que es que estás comprando armamento ruso y ahí sí que tienes un problema y ahí es cuando la OTAN dijo no 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 los sistemas de misiles turco rusos no van a entrar dentro del escudo antimisiles de la OTAN te los quedas tú haces lo que quieras con ellos pero con tu parte te los comas Erdogan eso es un problema diplomático que llegue Pedro Sánchez diga tal hombre pues sí vale pues sí te genera cierta cosa pero es como cuando mañana llega Feijó y se equivoca y ha dicho un lapsus y entonces ese día pues todo el mundo comenta que es que Feijó ha dicho pito pero no tiene un impacto real no creo que tenga un impacto o sea es interesante y yo oye pues de vez en cuando te puedo dar además para un vídeo gracioso y oye pues curioso contar historia de España tal pues sí te puede dar para un par de vídeos majetes pero ya está y donde sí que Israel podría haberse jugado el tipo y lo que sí que Israel podría haberle salido rana es las alianzas que está teniendo con Oriente Medio es decir Israel desde más o menos me bailan las fechas vale o sea pero Israel desde la década de 2010 también más o menos la época de Donald Trump consigue una serie de alianzas estratégicas los famosos acuerdos de Abraham con países del Ente Medio entre los que se incluye Emiratos Árabes Unidos entre los que se incluye Marruecos no sé si creo que también estaba bueno varios países ahora mismo no me sé la lista de memoria porque tengo mala memoria soy analista no enciclopedista entonces Israel estaba empezando a hacer relaciones con con los países de Oriente Medio y relaciones muy beneficiosas para ellos Arabia Saudita estaba a punto de entrar en esos pactos de Abraham y con esto de la guerra de Gaza podría salirse pero lo que está pasando es que los países árabes no están diciendo absolutamente nada ninguno está cambiando sus alianzas por el momento los acuerdos de Abraham siguen intactos y nadie está protestando con lo cual diplomáticamente a Israel no está pagando ningún precio por esto serio a largo plazo otra cosa es que me digas bueno pues hombre si se les critica pues si vale Biden dice no sé qué pero a largo plazo no de hecho todo lo contrario es más te digo más lo que se está viendo y lo que está quedando cada vez más claro en este conflicto es y esto sí que es una idea esto es arreglado de decirlo me da miedo decirlo porque parece lo contrario a simple vista pero es que yo es lo que veo y digo dentro de cuatro años diremos ah pues pues sí efectivamente creo a lo mejor me equivoco pero juraría es que no sé no veo otro escenario lo que se está viendo es que Israel se está convirtiendo en la gran potencia regional en Oriente Medio quiero decir ahora mismo Árabe Saudita ya no pinta absolutamente nada ¿tienen dinero? sí ¿tienen ejército? sí ¿no lo saben manejar? ¿no han sido capaces de poner orden en Yemen? Emiratos Árabes Unidos se ha desgajado totalmente de Árabe Saudita o sea antes eran aliados y van siempre de la mano ahora ya no ¿no han sido capaces de imponer su punto de vista en ningún punto? y ahora mismo los que realmente están demostrando que son capaces de vehicular una estrategia contra el enemigo común que es Irán es Israel con lo cual lo que yo estoy viendo ahora mismo la foto fija a largo plazo es Israel se carga jamás y veremos a ver qué hace con Gaza veremos a ver qué hace con Cisjordania pero muy probablemente al final termine imponiendo un gobierno títere de la autoridad nacional palestina o de quien sea o sea no un gobierno títere vamos a decir un gobierno palestino que acepta a Israel a regañarientes pero acepta a Israel como el gobierno de Cisjordania o sea en Cisjordania tienen un gobierno palestino que no es que les haga dar saltos de alegría tener a los israelíes ahí pero han reconocido ya al estado de Israel y bueno pues hacen de tripas corazón veremos a ver qué pasa con el gobierno israel si se va Netanyahu o no pero vamos yo creo que ese es un poco el escenario que veo más fácil y más factible y que al final Israel termina liderando toda la estrategia contra Irán y le termina siguiendo Arabia Saudita y le termina siguiendo Emiratos Estados Unidos el único país que no seguiría a Israel sería Qatar porque Qatar va por libre pero ya está y respecto al resto de alianzas diplomáticas de Israel la Unión Europea ahora mismo necesita Israel no podemos decir que no queremos armas israelíes porque tenemos que comprar armas e Israel nos las puede vender espérate que no empecemos a pedirle a Israel que instale una cúpula de hierro en Ucrania porque aquí los expertos en hacer sistemas antimisiles son los israelíes más incluso que los que los estadounidenses lo que tienen en Israel es algo que no tiene precedentes en otro país del mundo el sistema antimisiles que tiene es lo mejor que hay ahora mismo míralo 300 misiles no llega ninguno a ver no solamente ha sido la cúpula de hierro ha sido también el hecho de cerrar el espacio aéreo es que además fíjate como se han visto las alianzas esto ha servido además muy bien para que veamos no es que Israel las alianzas diplomáticas fíjate cada vez que han peor así de repente llega Irán manda un ataque de misiles y tienes Jordania cierra su espacio aéreo Irak cierra su espacio aéreo cuando digo cierra su espacio aéreo significa que ponen a todos los sistemas de defensa antiaérea para que si pasa un misil por espacio aéreo jordano pum lo pueden interceptar si pasa por un espacio iraquí pum lo pueden interceptar Estados Unidos por supuesto ha mandado a toda la flota a todos los aviones todo lo que tiene por esa zona para proteger Reino Unido ha mandado toda la fuerza aérea que tiene la base militar de Chipre que está al lado de Israel para proteger el espacio israelí en serio me estás diciendo que a Israel es que está perdiendo aliados no tú piénsalo así tú ahora mismo eres Pedro Sánchez y tienes que hacer un acuerdo de libre comercio para de transferencia tecnológica agrícola los israelíes tienen una tecnología agrícola que es la requetecoña la requetecoña en agricultura son un país pero brutal porque han conseguido ser una potencia agrícola en mitad del desierto con lo cual tienen los sistemas más eficientes de agricultura hidropónica de granjas verticales de cómo aprovechar cada gota de agua en agricultura tienes a Estados Unidos en Países Bajos e Israel son las tres megapotencias a España un poquito también mañana España necesita transferencia tecnológica a Israel y estamos hablando de cosas que pueden suponer miles de puestos de trabajo para la economía española tú qué crees que va a hacer Pedro Sánchez decir ay no es que son israelíes o decir mira firmo esto si es que total no va a salir ni en las noticias tú crees que alguien de toda esa gente que ves por la calle en Madrid en cualquier ciudad española con el palestino tal tú crees que alguien de verdad va a modificar su voto por la postura con Israel que pueda tener el gobierno no no lo van a hacer de hecho si tú has visto alguien que vaya a modificar o sea ponte la situación imagínate que mañana llega Pedro Sánchez y hace una visita con Netanyahu se da en la mano se da en un abrazo y no sé qué tú crees que alguien va a decir Pedro Sánchez me ha traicionado mi próximo voto va a ir para Feijó o mi próximo voto va a ir para Ione Belarra a ver dónde está esa mujer dentro de dos meses vamos está complicado está complicadín a ver porque yo me tengo que tengo que quedar con la foniatra en 20 minutos vamos a ver quiero también tocar un poco también lo llevas en tu canal la guerra a las puertas de Europa cómo ves lo que el futuro a medio largo plazo entre Ucrania y Rusia pues eso está más complicado a ver venimos de un final de 2023 principio de 2024 donde se estaban dando las vueltas las tornas y Rusia estaba ganando ahora ya no está ganando ahora lo que estamos viendo es como evidentemente Ucrania sigue con problemas el principal que Estados Unidos parece que no consiguen aprobar esa ayuda a Ucrania y ya cada vez empieza a estar más complicado ver si realmente lo van a hacer o no ahora me hablas de una eventual victoria de Donald Trump y cómo afectaría eso a Ucrania puede haber una eventual victoria de Donald Trump que puede afectar o no afectar a Ucrania tampoco tengo yo muy claro que Trump fuera a dar un giro de 180 grados pero pero bueno estamos ahí en una situación de pues eso bastante tensa en ese sentido pero ya ha empezado a llegar la munición esa munición que prometió mi querido presidente checo el señor Pedro Pablo que se llama así el presidente checo que tenemos ha destronado a Pedro Sánchez por cierto no sé si lo sabes Pedro Sánchez era el político más guapo de la Unión Europea le ha superado a Peter Pablo porque es que además de guapo es que es un Madrid interesante y además era general o sea es un hombre de uniforme ese tío vamos lo siento Pedro Sánchez hay que saber perder hay que saber perder que le vamos a hacer Pedro Sánchez métete en el ejército vuelve al cuadro de cuatro años y ya cuando se te haya quedado esa mirada es como un Pedro Sánchez pero con la mirada de los mil metros vale vale la mirada del águila ok es que además es eso mirada del águila tiene así no te mira te taladra te penetra la mirada esta que pone Dwayne Johnson esa 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 sí sí es la mirada de los mil metros total bueno total que este fulano ha encontrado es que además fue muy gracioso cuando estaba ahí que no había munición por Ucrania y tal el tío dijo bueno yo he encontrado por ahí mirando por internet unos proveedores de munición que no te voy a decir dónde están pero si me dais dinero yo voy y hago la compra le han dado dinero y el tío ha hecho la compra y ha mandado un millón de proyectiles de artillería a Ucrania con lo cual ahora Ucrania dentro de lo que cabe pues ya tienen balas con las que disparar que era el principal problema que tenía ahora puede mantener el frente más o menos estable con lo cual pues la guerra ha vuelto a donde estaba antes de navidad de 2023 es decir está en tablas ahora ya ni ganan los rusos ni ganan los ucranianos Rusia está teniendo muchos problemas internos además porque ahora han descubierto que hay va que existe Estado Islámico otra vez y que nos están aquí atacando Ucrania está empezando que eso también lo voy a cubrir dentro de poco está empezando a atacar a Rusia que esto casi no se ha hablado y me parece sorprendente que casi no le hemos dado importancia pero es que Ucrania ha llegado incluso a través de unos proxys o sea a través de una serie de grupos rusos pero apoyados por Ucrania han llegado a conquistar aldeas estamos hablando de pequeños pueblecitos en la frontera pero que han llegado a conquistar pueblos en la frontera con Ucrania ¿sabes? Telita Telita que es que esto no hablamos de ello pero tú imagínate que en su momento ETA hubiera conquistado toda la comarca del Goyerri y que hubiera tenido que venir el ejército de España a liberarlo bueno pues eso estaba pasando en Rusia bueno eso ha pasado en Rusia de hecho tuvieron que poner todo el estado de Belgorod en estado de alarma dos niños no podían ir al colegio tenían que darles clases por por videollamada por la que les habían liado los ucranianos además Ucrania ha desactivado el 20% bueno ha destruido el 20% de la capacidad de refinamiento de Rusia hasta el punto de que Rusia ha tenido que poner limitaciones a las exportaciones de gasolina porque no tenían para ellos y además se les están ventilando en el mar negro entonces ahora mismo la situación otra vez está en lo que así los pijos llaman un stalemate o sea está en tablas y veremos a ver qué pasa con si Estados Unidos manda la ayuda que necesita si les llega ahora está empezando a llegar más armamento de largo alcance todavía se está discutiendo Alemania sigue diciendo que no va a enviar misiles de largo alcance pero bueno ya veremos a ver qué pasa y bueno digamos que la situación estaba muy 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 mal ahora está un poquito mejor veremos dentro de un par de meses vale y oye una cosa que te quería preguntar más hiciste un vídeo de basados que me pasaron mogollón de veces por directo yo lo llamo vídeos de basados porque hablabas de de temas de las bancas las bandas criminales en Suecia tocando tema de inmigración y todo este rollo entonces yo me he dado cuenta que hay ciertos discursos por ejemplo el otro día escuchaba a Bill Maher no sé si has visto este monólogo que hizo que fue buenísimo que dijo a ver decir que la criminalidad ha subido por el aumento de extranjeros es racista sí pero también es verdad ¿sabes? entonces ¿qué quieres que te diga? Yo ahí es un tema donde reconozco que yo me he equivocado o sea ahí te digo sí yo me he equivocado durante muchos años yo era súper partidario de inmigración de que no no hay que poner que el multiculturalismo es bueno yo lo he defendido mucho tiempo y ahora me estoy regulando y recojo caldo yo también ha habido momentos a lo largo del canal fíjate que al principio escribí un hice un vídeo sobre de hecho Suecia Islam y demás era muy crítico y luego sí que es verdad que he tenido una postura después de ver ¿sabes? como reacciones radicales que había por parte de algunos extremos dentro de la derecha y ahora es cierto que es prácticamente algo que es bastante difícil de negar o de cuestionar cómo afecta cierta inmigración y cierto impacto cultural en algunas áreas europeas en España pese a que hay mucha alarma y demás creo que todavía no habría permeado de la misma forma que puede haberlo hecho en Suecia en Francia en Inglaterra en Bélgica y demás pero pero es que está ahí es que es inapelable la historia a ver es uno de esos problemas que durante mucho tiempo no los hemos querido ver y yo me entorno el saco de los que no lo hemos querido ver porque pensábamos que era pues eso una cosa de racismo extrema derecha tal yo llevo viendo vídeos del problema en Suecia con que se estaba convirtiendo en un sitio con mucha criminalidad y tal y yo soy el primero que decía no esto bueno es típico discurso tal no o sea el problema está y no quererlo ver pues no ayuda y ahí es una de esas cosas donde los partidos de ahora mucha gente se va a enfadar extrema derecha que alguien por favor me diga cómo lo debería llamar si no si no es extrema derecha o sea quiero decir Podemos es extrema izquierda Vox es extrema derecha porque es que no hay ningún otro partido a la derecha de Vox en el parlamento y la derecha sería el PP y la izquierda sería el PSOE y Podemos sería la extrema izquierda o sumar y te vendrán ortodoxos no porque el PSOE es realmente izquierda y luego esto entonces y luego te viene mucha gente muchas veces de una manera pragmática más allá de las narrativas que no da internas cada uno yo te digo extrema derecha y me has entendido y sabes de qué partido me refiero bien pues los partidos de extrema derecha sí que han servido un poco para poner la alarma y obligar al resto de partidos a entrar en razón porque si no ganaban los partidos de extrema derecha entonces ya empezamos a verlo esto con más con más cabeza y sí 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 o sea es un problema que está pasando es tan grande como dicen muchos partidos de extrema derecha a ver vamos a ponerle comillas o sea a mí me dices ahora mismo Fonseca no vamos a Estocolmo este fin de semana y te digo vale me dices Fonseca no vamos a Caracas te digo no o sea a ver sigue siendo un país seguro para niveles los que nos vean desde Latinoamérica vamos Suecia es mucho más seguro que cualquier país latinoamericano salvo el salvador pero el salvador de Bukele pero sí o sea es un problema y hay más cosas o sea yo creo que ese es el vídeo que quiero hacer contigo de ver un poco como hay muchas cosas que como que se está recalibrando el eje izquierda derecha ¿sabes? de hecho sí que lo que llamamos extrema derecha muchas de las cosas de lo que llamamos extrema derecha pasarán a ser mainstream y dejarán de ser extrema derecha otras cosas no o sea yo también creo que está sucediendo algo de esto porque yo estoy viendo por ejemplo que en algunos medios de comunicación el otro día hablaba directamente Joaquín Prat decía los números sobre oiga mira porque había salido la ministra de igualdad diciendo que el hecho de señalar que el 50% de los feminicidios en España los habían cometido población extranjera el 50% teniendo en cuenta que claro es tan importante el problema y le damos tanto peso tanto mediática como políticamente y de repente señalan oye pero que es que el 50% de un tiempo a esta parte lo llevan cometiendo población extranjera y dijo la ministra de igualdad eso es racista y eso es terrible y no se puede hablar desde esas coordenadas y demás y salió en una de estas tertulias en los que jamás se tocaría esto y dijeron no 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 es que los números son estos y es que esto no es racista esto es la realidad señora la realidad y ya basta de criminalizar al hombre terminó encima Joaquín Prats y yo dije bueno 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 se vuelven locos ya entonces yo si que creo que están cambiando ciertos discursos entonces claro me interesa mucho esto que dices de que cosas que antes no eran mainstream ahora van a empezar a serlo Juan Soto Ibas el otro día estuvo hablando sobre como hablan de violencia de género y violencia vicaria en Susana Griso y Susana Griso que era una de las que cuando una madre mataba a una niña hablaba de suicidio ampliado dijo si es que a veces lo hemos llamado incluso suicidio ampliado cuando lo hace una madre o sea hay una especie de reconocimiento se ha convertido todo lo que tenga que ver con el wokeismo en eso que da gusto odiar de hecho eso que ahora mucha gente dice esto es políticamente incorrecto esto te van a funar ya verás de tal no 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 ahora de hecho te funarían más si haces una cosa woke que si haces una cosa no woke o sea bueno depende o sea yo entiendo de cara a o sea quiero decir de cara peor aún de cara a internet sí probablemente de cara a internet no 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 y yo te diría de cara a las empresas o sea a lo mejor si haces una cosa muy woke el patrocinador no se va a ir pero se te va a ir la audiencia eso es posible lo cual no deja de ser curioso teniendo que teniendo en cuenta que supuestamente es un movimiento de extrema izquierda anti empresas anti libre mercado anticapitalista entonces yo ahí estoy notando que cada vez tú fíjate lo que ha pasado por ejemplo pues con con las campañas estas lo que pasó con la campaña de de esta de Gillette y la de la última que ha habido la de Samantha Hudson o sea llega una multinacional con una marca muy reconocida era Doritos Doritos o sea llegan y dicen vale nosotros queremos estar al día llegarle a un público joven y ponernos aquí y tal entonces pues mira vamos a contratar aquí a un artista que joder que tiene además un discurso político muy transgresor muy no sé qué muy no sé cuál de entrada tan transgresor no será si le contratas tú o sea quiero decir un tío con un discurso transgresor por definición no le contrata una multinacional no me imagino yo a a Malcolm X vendiendo la tarjeta de la cola vendiendo Kellogg's no bien entonces ya de entrada ya eso transgresor no es ya es mainstream si Doritos te contratas porque eres mainstream querido amigo o amiga o amigue y resulta que el público o sea el pueblo dice no por favor quita esto y lo tienen que quitar por aclamación popular creo que esa es la mejor muestra el mejor símbolo de que todo eso se ha acabado o sea ni eres transgresor ni eres antisistema pero es que tampoco eres popular nadie te quiere olvídate cambia de discurso esto ya no mola o sea dentro de yo estoy convencido que ya de aquí a 10 años cuando oigamos hablar pues de todos estos discursos de tal habrá que lo veremos pues como vemos ahora a no sé como como cuando en los años 70 el destape nos parecía la cosa más moderna del mundo te acuerdas hubo una época en España donde una película donde una tía de repente enseñaba las tetas nos parecía bueno bueno que moderno chico es que era que más progre del mundo era progre eso era progre o sea no 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 cuando en el cine español que era como el zenith de la progresía o sea no había una película en la que no se sexualizase no saliesen dos tetas no hubiese un polvo un culo por aquí un culo por allá era como nuestra seña de identidad además en plan de sí claro en plan Lucía y el sexo en plan vamos a poner a tías en pelotas haciendo esto con tal con no sé qué todo el mundo va a follar con todo el mundo esto y ahora de repente ahora eso lo veríamos y diríamos como no ahora eso es reaccionario ahora te señalan y te dicen esto es facha a ver en algún momento pero no por facha no por wow o sea tú ves ahora mismo una de esas películas que tú eres un no eres precisamente un wow no eres un moralista no eres un tal pero tú ves una de esas películas y ahora mismo pues hombre pues hombre a lo mejor alguna película donde esté bien justificado pues te gusta te sigue gustando y dices oye pues mira sí aquí es lógico que salga una tía desnuda pues porque es lo suyo porque por el argumento tal de esas películas las tetas eran claramente yo no estoy hablando de las películas yo estaba refiriéndome sobre todo más que a las de Lucía y el sexo que esas son de nuestra generación yo me refiero a la de nuestros padres o sea las películas del destape que eran películas donde sin venir a cuento alguien se desnudaba porque es que se tiene que desnudar porque es que si no ya no eres moderno lo cool es desnudarse porque veníamos de la dictadura donde todo eso estaba prohibido tal entonces hubo un momento en España donde lo progre lo moderno era desnudarse ahora lo ves y dices ay Dios mío esta gente donde estaba o sea o no sé o o la sombrera o los hippies tú ahora piensas en los hippies de los años 60 y te ríes de ellos dices anda que esta gente que mala andaba que 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 tal pues yo creo que nos pasará lo mismo que veremos anda de los no binarios pero fíjate ahora yo también lo que veo que está viendo es un histerismo anti-walk también bastante loco y cuando digo anti-walk me refiero a que se interpreta como walk absolutamente todo o sea yo ahora mismo por ejemplo otro día vi la serie esta de Fallout que acaba de salir en Prime y evidentemente tienes notas walk toda la serie pero es una serie bastante disfrutable y demás o ahora por ejemplo han salido en Warhammer 40.000 acaban de salir como una facción y han metido mujeres dentro de un ejército concreto ah pero no no me habías dicho en tu último vídeo yo vi que Warhammer 40.000 era una apología antifascista bueno en contra de Margaret Thatcher y no depende del momento y demás pero en el último vídeo han metido en una facción y tal pues a a un a mujeres también que sean custodes esto para que lo sepa y demás pero la reacción ha sido como si literalmente hubiesen estado aniquilando cachorritos delante de no puede ser y claro yo también lo que veo es una histeria muy loca que no me parece que esté siempre justificada a la hora de entender que cualquier forma de diversidad cualquier forma de mira hay una mujer protagonista pues entonces es basura y entonces al final como todo es una cuestión de equilibrio hermano yo no te digo tampoco que me parezca bien o sea yo lo que te estoy diciendo es se está dando luego me parece bien me parece mal que opino pues mira yo hay cosas de los woke con la que yo estoy de acuerdo y me parece que había debates que eran importantes de sacarlos o sea a ver para que te pongan un par de comentarios chungos en el vídeo ¿cuáles son alguna cosa de los woke en lo que tú estabas de acuerdo? pues vamos a ver por ejemplo debates sobre los derechos LGTB etcétera derechos de los trans oye pues si hay gente trans habrá que ver qué problemas tienen y tal claro es que también la etiqueta de woke ahora mismo se ha convertido en una suerte de cajón desastre como un poco lo facha y tal que se utiliza claro se utiliza para todo cualquier debate o sea a mí me parece bien que se discuta los derechos trans a mí también pero claro eso luego habrá que ver con cuáles estamos de acuerdo con cuáles no más dentro de los woke a la hora de diferenciar y demás ya no tanto los derechos trans pero si la tontería esta de ponerte los pronombres en la bio yo veo a mucha gente que habla en español que todas sus dinámicas en redes sociales son en español y tienen los pronombres de la bio en inglés ¿sabes? que rollo de tío esto es full postureo y además son los más nazis a la hora de no es que esto es fascismo es que esto no sé qué es que esto no sé cuánto entonces claro yo veo que hay una parte del transactivismo muy fuerte que es muy woke muy radical muy nazi pero evidentemente el debate sobre la transexualidad y demás es algo que que es necesario yo para mí todo este tema del wokeismo hay una youtuber que es como mi yo diría que es para mí la youtuber que hay el wokeismo inteligente y que merece la pena exacto contra points contra points yo es una de verdad hablo en inglés pero os la recomiendo a todo el mundo no solamente me parece más que es una genio porque los vídeos que hace crea un nuevo lenguaje en youtube y a mí me ha servido muchísimo me ha inspirado un montón y estoy seguro de que a ti también porque estoy seguro de que la conoces y hace un trabajo que está muy interesante son vídeos muy bonitos al margen de si estás de acuerdo o no son muy bonitos cada vídeo que saca se le ocurra una barbaridad se le ocurra una barbaridad además las opiniones que tiene no estoy de acuerdo con prácticamente nada pero la forma de argumentarlo y los temas que pone sobre la mesa en muchos casos son interesantes y son importantes o sea no sé si son hiper trascendentales pero son cosas sociales que es importante tenerlas en cuenta ojo el problema es que esta tía también la han funado muchos wow o sea es que el problema es que al final todo esto ha terminado siendo una cosa de decir es la pura irracionalidad pero también hay una cosa que dice ella muchas veces ella es trans es una mujer trans habla mucho de derechos trans y tiene cosas que son por lo menos son razonables y una de las cosas que ya no sé si lo dice directamente o más o menos intuye por lo que dice es claro muchas veces para llevar la sociedad aquí tú tienes que empujar para aquí porque luego vas a tener otras fuerzas que te empujan para acá no sé si me entiendes entonces a veces tiene que haber también un tarado yo lo que pienso en ese sentido es que no existe una concreción es decir por mucho que haya gente que dice no hay fuerzas que están intentando empujar esto y se están metiendo dinero es decir no hay una forma total de controlar los movimientos de manera certera y demás entonces se te puede descontrolar se te pueden ir para un lado se te pueden ir para otro y en cierto modo es una cuestión de tendencias y dentro de esas tendencias hay un margen hacia el lado más radical y hacia un lado muy moderado muy alto pero es el ¿cómo lo decían? a ver sí movimientos pendulares y a ver te estoy diciendo algunas cosas del wokeismo o sea me estás diciendo que te saque la parte buena en general a mí me parece que ha sido un momento donde pues nos hemos vuelto locos los medios de comunicación encima sobre todo los medios más tradicionales las teles las radios tal donde movidos son parte por ciertos sesgos que tenemos todos y movidos también por un intento de intentar conectar con las nuevas generaciones y hacer una mala lectura de la sociedad han terminado aplaudiendo ciertas prácticas que no eran normales es como por ejemplo el movimiento Me Too que fue uno de las yo creo uno de los hitos que yo por lo menos no había oído hablar de los woke hasta que no surgió el Me Too claro el Me Too surgió con una cosa que bueno pues estaba mal el Harvey Weinstein este que por lo visto oye pues había había violado a mujeres o las había coaccionado para tener sexo con él y tal y dices fenomenal este señor pues bien que se le juzgue y tal pero claro a partir de lo del Harvey Weinstein empezaron a surgir casos pues por ejemplo a mí el que más me llegó el de Plácido Domingo o sea un señor al que le denuncia ni siquiera le denuncian ni siquiera dan el nombre ni siquiera dicen exactamente que ha hecho mal pero ya pierde un contrato en California pierde no sé qué y en el caso de Plácido Domingo tuvo la inmensísima suerte de que todos sus compañeros de trabajo le apoyaron y salió Hino Arteta y otras tantas cantantes femeninas de ópera Sopran Sopran ¿no? son las cantantes de ópera es una Soprano ¿no? tenor Soprano sí bueno no sé salir una Soprano me parece a decir oye que no o sea un poquito de racionalidad y luego ya por lo que le pasó finalmente a Johnny Depp que eso yo creo que ya fue como el cuando se destruyó el mito este de que hermana yo si te creo hagas lo que hagas pero claro durante un hubo un tiempo donde y lo hemos visto tú y yo con youtubers con compañeros nuestros en el que poco más o menos se ha aplaudido el porno de venganza o sea una chica llegaba un tío decía no yo es que me acosté con este tío y ah por cierto le va este rollo este rollo este rollo este rollo este rollo este rollo y vale no te enseñaba la foto pero vamos que hay youtubers ahora mismo que les ves y sabes exactamente todo lo que les mola les has destrozado su intimidad has destrozado su tal contento de no saber a quién te refieres oye Fonseca tengo que dejar de masa no te acuerdas masa demócrata masa demócrata ah vale si este hombre o sea un tío que vale era de izquierda hasta además pues hubo todo el punto de fíjate este tío pues ahora se le estaba bien empleado lo que tú quieras a mí me parece que ese hombre le hundieron la vida al pobre chaval por no haber hecho absolutamente nada y nos contaron o sea todos nos enteramos de todo lo que todos los hábitos y gustos sexuales de este señor que oye pues pues tiene su derecho a tener una privacidad o sea es que es lo más ya te digo solamente le faltó subir la grabación sí en fin bueno Fonseca te tengo que dejar porque tengo la historia esta muchas gracias por pasarte por el canal a ver si otro día tío me molaría traerte sin tener la limitación esta porque encima voy a llegar tarde a media hora que estoy pero bueno chicos muchísimas gracias gente con poco pelo suscribiros a mi canal solo Fonseca os lo dejaré en la descripción aunque cuando publique esto ya tendrás más seguidores que yo te mando muchísimos besos un abrazo y eres grande tío te queremos un abrazo señor chao chao lo siguen si disculpa si lo siguen si akiej ciones Gracias por ver el video.